Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, siempre, después de las 12 del día hasta la 1 de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red y todas las emisiones que tiene nuestro sonido. Saludamos a quienes nos escucharán luego a través del podcast de MarinoMillán.com.co y el podcast de ColombiaSports.net. También a quienes llegarán luego a través de las diferentes redes sociales. Recuerden, en Twitter, en Twitter somos numeral Frente a Frente a Todos Aquellos que nos siguen también a través del YouTube. En fin, a todos. Un abrazo desde Bogotá y Cali, desde Cali y Bogotá. Emisión correspondiente al día enero 19 del año 2022. Y como siempre, presentamos toda esta información a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Bueno, Marino, usted lo ha dicho. Ya la selección de Argentina dio a conocer su lista de convocados para el partido, que será el 2 de febrero en Córdoba, frente a la selección colombiana. Uno de los partidos que tendrá Argentina. Perú todavía no da a conocer la lista de los jugadores. Estamos a la expectativa. Y esta tarde, pues es lo que se ha dicho, ¿no? Esta tarde debe salir la convocatoria de la selección colombiana. Lo más importante en la lista de Argentina es una ausencia. No estará Lionel Messi en el equipo que ha citado Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, Marino. Correcto. Estaba previsto, ¿no? Estaba previsto y se confirma la ausencia de Lionel Messi. Ahora, mañana tendremos la de Colombia. Yo estoy casi convencido que van a convocar a Harold Preciado. Esto del fútbol es extraordinario. Cuando gran parte de la afición estaba aclamando por las convocatorias, digamos, de Duván Vergara y de Teo Gutiérrez, el convocado resulta a Harold Preciado. Le bastó con una sola presencia en Selección Colombia. Claro que un jugador que tiene huella de selección y rueda lo conoce perfectamente. Pero sí, digamos que la puja era porque se llamara a Duván Vergara o a Teo Gutiérrez. Y uno que no estaba en el marcador, Preciado, para mí se ha ganado la casilla y con mucho mérito, ¿no? ¿No te parece líder? Sí, a mí me parece que las cosas importantes que dejó el partido contra Perú fue precisamente el nombre de Harold Preciado como posible de una convocatoria. Claro está que yo lo que veo es que hay un gran problema hoy para el técnico Reynaldo Rueda porque ya se confirmó la lesión de Quintero que le da para 10 días a Quintero. Entonces, 10 días para Quintero, estamos hablando del día 29, 28-29. El partido contra Perú es el 28. El partido contra Argentina es el 2 de febrero. Entonces uno podría pensar que va. Y James Rodríguez ayer, pues no participó en el partido del Al-Rayam, que empataron 0-0 con el Alcor, y luego se confirmó que tiene un problema muscular. Entonces, uno tiene que mirar cuál va a ser el hombre a llamar para ocupar esa posición de, entre comillas, volante de armado, volante de llegada de la selección colombiana. Y la verdad es que no hay mucho de dónde escoger. En el partido contra Honduras, él puso al pelado Yacer Asprilla, pero el pelado Yacer Asprilla tiene apenas 18 años, jugó solamente un tiempo contra Honduras. Sí, mostró muchas condiciones, pero no es una decisión fácil tirarle la camiseta de una selección nacional y una responsabilidad como esa a un muchacho que apenas está arrancando. El otro puede ser Teo Gutiérrez. Yo sigo insistiendo en los de Teo Gutiérrez. A mí la duda que me queda con Teo Gutiérrez es la misma duda que me existe con André Felipe Andrade, del cual también están hablando. Y es que los dos jugadores se fueron a vacaciones, disfrutaron sus vacaciones, y apenas ahora están arrancando de nuevo a moverse un poco. Pero Colombia y Reinaldo Rueda tienen un grave problema allí, y es a quién van a ubicar en esa posición. De acuerdo, líder. Vamos a repasar la nómina que da a conocer. La AFA, encabezada por Franco Armani, de River Play, Esteban Andrada, del Monterrey, Emiliano Martínez, del Aston Villa, Juan Musso, que es de la Atalanta, Nabol Molina, que es de Udinese, Gonzalo Montiel, de Sevilla, Lucas Martínez, de Fiorentina, Germán Pesela, del Betis, Nicolás Otamendi, del Benfica, Lisandro Martínez, del Ayas, Nicolás Tagliafico, del Ayas, Marcos Acuña, del Sevilla, Nicolás González, de Fiorentina, Lucas Ocampo, del Sevilla, que se complementa con Leandro Paredes, del PSG, de Guido Rodríguez, del Betis, Rodrigo De Paul, del Athletic de Madrid, de Giovanni Lochelso, del Tottenham, de Alejandro Gómez, del Sevilla, de Alexis McAllister, del Brighton, de Emiliano Buendía, del Aston Villa, de Ángel Di María, del PSG, y por acá también está Ángel Correa, que hace parte del Athletic de Madrid, Julián Álvarez, del River Play, Lautaro Martínez, del Inter, Joaquín Correa, del Inter, y Paulo Dybala, de la Juve, en la convocatoria de don Lionel Scaloni, quien es el técnico de la selección argentina de fútbol, y como todo el mundo lo ha apreciado, ya todo el mundo lo sabe, y lo decíamos ahora, la gran figura Lionel Messi está apartado de este equipo. Ese es un buen equipo, sin lugar a dudas, ha sido una muy buena eliminatoria al lado del equipo de Brasil, nosotros ante la necesidad que estamos viviendo, tenemos que ir a buscar por lo menos un empate allá, allá sí vale un empate, ir a buscarle un empate a la selección de Argentina, porque el partido, lo voy a decir otra vez, porque algún día, el partido que tenemos que ganar sí o sí, es el partido con Perú Marino. No, no hay caso, Líder, no hay caso, Líder. Así como decía alguien por ahí, vamos a empezar por el comienzo, y el comienzo es justamente el partido contra Perú, una Perú que va a ser bastante difícil, va a ser complicada, no es papita para el loro, tiene los mismos intereses que tiene Colombia, con un técnico, que ya lo ha advertido, vamos a un partido de dientes apretados, y Perú tiene su fútbol, es innegable, tiene su fútbol Perú, una eliminatoria que está muy apretada, esa es la verdad, porque por esa puja, pues del cuarto y quinto lugar, hay una buena cantidad de equipos ahí con vida, esto no está claro, y la única manera de clarificar un tanto el panorama, es ganar Líder, ahí no tiene vuelta de hoja el asunto, no venga con empatecito, ni a cuadrar caja con no sé quién o con no sé cuánto, el partido contra Perú, hay que ganarlo o ganarlo, ojalá de buena forma, es lo que uno espera, de buena forma, de buena forma es jugando de manera aceptable, tampoco vamos a pedir filigranas, ni lujos, ni exquisites, porque esto es ya básicamente de resultados, estimado Líder. Sí, hemos dado mucha ventaja con tanto empate, entonces claro, como hemos dado tanta ventaja con tanto empate, pues hoy tenemos, primero hay que ganar, el tema pues de las prioridades de las G, hay que ganar, hay que ganar, primero ganar, después gustar y si se puede golear, pero lo primero, ante la necesidad que hoy tenemos, es ganar, y hay que ganarle al equipo peruano, que no es fácil, ningún equipo es fácil, ninguno, ningún equipo es fácil, pero, pero ese Perú tiene sus complicaciones, y Gareca es un buen técnico, de manera que lo de Barranquilla, que es una ventaja para nosotros, entre comillas, jugar de locales en Barranquilla, por lo que dijo el alcalde Pumar, dijo vamos a tener estadio lleno en Barranquilla, esperemos que ese partido Marino lo ganemos, porque sea el que lo tenemos que ganar, es que ellos tienen 17 puntos Marino, ellos también tienen 17 puntos, nosotros tenemos 17 puntos, entonces, es un triunfo que nos representa mucho, no solamente tres puntos, sino también dejar de lado, y descolgar al equipo de Perú, a Ricardo Gareca, se firmaba el empate, allá fue en esa rueda de prensa en el Perú, y fue claro Ricardo, yo no firmo ningún empate, yo es por mi victoria, porque es que se necesita ganar, se requiere de ganar, no es un partido fácil, repito, sea un partido de dientes apretados, de mucha inteligencia también, porque el asunto no pasa por desbocarse, a veces se desbocan los equipos, en procura de una victoria, y te encuentras con una derrota, vamos a ver, pero pues Reinaldo Rueda, tiene para jugarse una carta brava, una carta brava. Te hago una pregunta, en estas dudas que tiene Reinaldo hoy, con el tema de la selección, de las convocatorias, ¿a quién crees que debe llamar en la posición de Quintero, o en la posición de James? Pues realmente no he ahondado mucho, para serte sincero, porque es que la generación de fútbol de Colombia, ha sido cuestionada durante toda la eliminatoria, tanto que Reinaldo termina llamándolo a James, pero lo de James ya parece que tenemos que acostumbrarnos, a que juega uno o dos partidos, y se usenta cinco o seis, es decir, no hay nada garantizado con James, y lo que teníamos más o menos, ¿no? Como una carta, de buena respuesta, con Fernando Quintero, mira su problema que tiene de rodilla, y luego tenemos al Chicho Arango, que también tiene complicaciones, entonces no sé, líder, y luego pensamos en este pelado Andrade, pero gente que se fue de vacaciones, considerando que no sería tenida, en la cuenta por el técnico, ahora si, esto no, es decir, yo creo que esto estaba ya previsto, por Rueda, y si fuera Teo Gutiérrez, el indicado, pues yo creo que le hubiera llamado, para ese partido contra Andura, ¿no te parece? Él dio una explicación, que nadie le entendió, cuando él quiso explicar lo de Teo, nadie le entendió, él dijo que por respeto a Teo, no lo había llamado, eso no lo entendí yo, no lo entendí, o lo entendiste, no, 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 porque cuando, cuando las respuestas, cuando las respuestas, tienen tanto vericueto, hermano, es muy complicado para uno, comenzar a hacer conjeturas, no hay como la respuesta clara, contundente, que no deje margen de, de duda, pues, no fue clara la respuesta de Reinaldo, ¿por qué? Tú me hiciste la pregunta, tú me hiciste la pregunta, ¿a quién tienes en mente entonces como una posibilidad? No, no, yo sigo pensando en Teo, es que a mí me parece que, en la convocatoria tuvo que estar Teo Gutiérrez, ahora, ¿cuál es la duda que a mí me queda? era la misma duda que tengo con André Felipe Andrade, ¿no? Y es que son jugadores que se fueron de vacaciones, hoy estaba viendo unas fotos por ahí, ¿ya? Dejarla en barrera, que dicen que en próximas horas irá para el fútbol de Arabia, hermano, con una tula, con una tula, ¿ya? con el popular mamoncillo, no, 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 es decir, los jugadores, hermano, tendrían que entender que sí, que van a vacaciones, que merecen su descanso, pero que son profesionales, que tienen que seguir cuidándose, porque resulta que vuelven, hay que esperar lo que bajen cuatro o cinco kilos que subieron. No lo puede ser, no puede ser inconcebible, que no haya una responsabilidad de parte del profesional del fútbol, ¿no? Si estamos hablando de un profesional, y de profesionales internacionales en su gran mayoría, por eso en ocasiones, viejo, hay vigencias que la gente suele llamar la atención, ¿no? ¿Cómo Godín todavía? ¿Cómo Falcao todavía? ¿Cómo Fulano de Tal todavía? ¿Cómo Cavani? ¿Cómo Cristiano? ¿Cómo Fulano de Tal? Hermano, es el profesionalismo, es el profesionalismo, es que no es únicamente lo que el maestro te enseña en la clase, es lo que tú fuera de clase también estudias, lo que investigas, tu dedicación, tú no es únicamente trabajar, pues el día del entrenamiento, te nos dan vacaciones, nos dan algunos días libres, y como no entrenamos, pues entonces, no hagamos nadie, dediquémonos a, a lo que más nos gusta, o a lo que más nos hace daño, ahí queda la duda, líder. Sí. Bueno, pasando la hoja, Marino, tú tienes ocho hijos, ¿no? Siete, ocho hijos. Siete, 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 el octavo se quedó a mitad de camino. Óyeme, ¿algún hijo tú le podrías de nombre, Liz Mayer, Liz Mayer, Liz Mayer, no? Mira, para comenzar, para comenzar, nunca, jamás, incidí en el nombre de ningún hijo, eso se lo dejé como tarea a las madres, los nombres de mis siete hijos corresponden a la voluntad de sus mamás, no me metí en ese tema. Yo te hago la pregunta, porque es que hoy estaba todo embolatado, hoy me embolaté. Sí, sí. Porque es que la Dí Mayor, la Dí Mayor hizo las designaciones arbitrales. Ya. Para la fecha. Y me encontré que el partido de América, el embigado, lo va a pitar Liz Mayer Suárez. Yo dije, Liz, tiene que ser una mujer. Liz, Liz, Mayer, tiene que ser una mujer. Y me fui a buscar. Y resulta que en medio de toda esa confusión, no tenía claro. Liz lo tengo como una apocope del nombre Elizabeth, no? Liz Taylor, por ejemplo. O Lizeth también, no? Y resulta que Liz Mayer Suárez, es un hombre. ¿De dónde el hombre? ¿De dónde el hombre? Es de Bolívar. Ah, de la costa. Estas costas tienen nombres particulares. Cuando digo estas costas, hablo de la Atlántica y la Pacífica, no? Y nombres particulares. Me puse a mirar acá el recorrido del hombre, ¿cierto? Me puse a mirarlo porque para mí era sorpresivo. Lo confieso, yo pensé que era una mujer, Liz Mayer, convencido que era una mujer. No, el señor es, el señor es un señor, ya? y me pongo a mirar acá y me pongo a mirar acá y el hombre tiene un recorrido bravo, pero bravo en la primera vez. Ya. Ha pitado partidos en la primera vez. A ver, yo miro acá en la primera vez que pito, pero partidos de la primera vez a la lata. Yo no lo conocía. Ese es el técnico, perdón, ese es el árbitro que va a corresponder para el juego de América frente al envigado con el cual América abre su campaña. Ahora uno entiende que pues el mundo cambia, ¿no? Sí. Y hoy por hoy los nombres de los cristianos lo llevan a mascotas. Entonces, pues no es extraño ir a la calle. Venga Manolo, Manolo, ¿no? Venga Claudia, le dicen a la perrita. Venga Carlitos. Entonces ahora las mascotas tienen los nombres de los cristianos. Y bueno, hay una cantidad de cristianos con nombres de marcas, de vehículos, de electrodomésticos. Por ahí un McLaren Martínez. Hay un Westinghouse Pérez. Hay un Sigma. Hay una, una Sigma. Sigma Valverde, que eso era como la marca de una máquina de coser. Entonces ahora pues las mascotas llevan el nombre de los cristianos. Y los cristianos los nombres de electrodomésticos. Y toda esa cuestión. Fenómeno, extraordinario. En cambio, una simpleza, y un nombre tan bonito como Rafael. ¿No? ¡Arcángel! ¿Qué tal es? Y Marino, que es un apellido que lo volvieron nombre acá, en el bello puerto de Mar de Buenaventura, que es un apellido, pues yo lo llevo como nombre. Pero por lo menos, mucho más común que, un Lismair. Sí, Lismair no. Lismair. Me mandaron a averiguar y averigüé. Bueno, vea Marino, hablando de árbitros, ¿cómo le parece pues, que Wilma Roldán, no está, en la preselección de árbitros suramericanos, que van a, a buscar cupo, para ir al campeonato mundial de Qatar? ¡Opa! Entre el 21 y el 25 de febrero, ellos se van a concentrar en la Argentina, y de ahí van a salir los elegidos. Pues Roldán, y el árbitro que más ha pitado en Copa Libertadores, el árbitro que tuvo partidos en Brasil, partidos en Rusia, se quedó por fuera. Por Colombia, están Andrés Rojas, Jono Espina, y Nicolás Gallo para el VAR. Ellos buscarán cupo para ir al campeonato mundial. Pero, ahí me queda una inquietud. ¿Qué puede ser válida? ¿Será que lo tienen como fijo, y no es menester llamarlo? Eso hay que llamarlos allá. Tienen que ir a trabajar allá. Por eso no sé. Dejo la inquietud nomás. Dejo la inquietud, aunque voy a averiguar. Sí, averigüemos. Averiguate. Ya me sembraste la duda. Sí, averiguate. Ya me sembraste la duda. Bueno, no lo había dicho tal vez, porque... Borda me dijo a mí, Borda me dijo a mí, que no estaba en la lista. Ya. Borda me dijo a mí, ¿verdad? Borda me dijo a mí, Borda me dijo a mí, Borda me dijo a mí, en noticias hace un par de días que... Pues a raíz de las vacaciones y fines de semana y de todo, a veces se quedan algunas informaciones por ahí saltando. Y veo que... dan como gran primicia, ¿no? Que Cascajal pertenece a América, noticia que manejamos hace tres meses. Hace tres meses. Inclusive hemos una cifra, como ocho mil millones de pesos, algo así por el estilo. Bueno. Y Cuadrado la metió ayer, ¿no? Sí, hombre, de tiro libre. Jugó setenta y cuatro minutos. En el marco de la Copa Italia se dio un banquete, la Juve venció por cuatro goles a uno la Sampdoria. Y Cuadrado continúa en su nivel. Uno de los jugadores fijos de la selección nacional. Ya tiene cinco goles en la presente temporada, Cuadradito, ¿no? Sí. Y Cuadrado continúa en su nivel. Uno de los jugadores fijos de la selección nacional. Ya tiene cinco goles en la presente temporada, Cuadrado. Cuadrado, ¿no? Inició por cuatro goles a uno la Sampdoria. Y Cuadrado continúa en su nivel. Uno de los jugadores fijos de la selección nacional. Ya tiene cinco goles en la presente temporada, Cuadradito, ¿no? Sí. 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 venció por cuatro goles a uno la Sampdoria y Cuadrado continúa en su nivel uno de los jugadores fijos de la selección nacional ya tiene cinco goles en la presente temporada Cuadradito venció por cuatro goles a uno la Sampdoria y Cuadrado continúa en su nivel uno de los jugadores fijos de la selección nacional ya tiene cinco goles en la presente temporada Cuadradito venció por cuatro goles a uno la Sampdoria y Cuadrado continúa en su nivel uno de los jugadores fijos de la selección nacional ya tiene cinco goles en la presente temporada Cuadradito la Sampdoria y ¡Suscríbete! 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 amarilla. Bueno líder, en ocasiones cuando el colectivo, cuando el equipo no marcha bien, es difícil que alguna individualidad destaque, ¿no? Te hago la pregunta, tú que tienes tan buena memoria, que guardas datos muy interesantes en tu mente, ¿cuánto hace de Colombia no juega un buen partido como selección? ¿O cuál fue el último buen partido que jugó Colombia? Ah, qué buena pregunta esa. Qué buena pregunta esa. Sí, porque estamos hablando de un cuadrado que en selección no está haciendo la diferencia, o por lo menos estamos viendo un cuadrado diferente en selección al cuadrado de la Juve. Pero entonces yo voy con ese interrogante, ¿cuánto hace de Colombia no juega bien al fútbol? Que digamos, este partido lo jugó Colombia de manera excelente. Que es un tema de un colectivo, ¿no? Ahora, yo te, yo no sé, a mí me luce, lo que pasa es que el partido se perdió y se perdió medio de escándalo y todo, pero el partido que Colombia le hizo a Brasil en Copa América, parece que fue un muy buen partido de Colombia, ¿ya? ¿Te acuerdas o no? Sí, claro, el de Pitana. Sí, pero ese partido se perdió, entonces, pero Colombia le está, le hizo un buen partido a la selección de Brasil, pero, pero sí hay que ponerse a pensar seriamente cuál fue el mejor, el, el, el último, mejor partido de Colombia. Sí, es que, es que mira, a ver, digamos que es el buen partido, jugar bien al fútbol y encima ganar. Sí, claro. Porque quedamos con el tema, ¿no? Jugamos muy bien, pero no ganábamos, entonces como que la moñona es eso, jugamos bien y ganamos. ¿Cuál fue ese último buen partido de Colombia? Porque yo sí considero eso, ¿no? Cuando el colectivo, cuando los equipos no andan, es difícil que un solo jugador destaque. Y Colombia hace mucho rato que está dando tumbos, por eso son los empatecitos que nos tienen en angustia ahora, líderes, es la verdad. Venimos desde la época que Iros y parte de la de rueda, donde no se juega bien al fútbol. Sí. Estoy preguntando aquí a Andrés Castro, que tiene también muy buena memoria. Castro comparte conmigo que el partido contra Brasil, pero ese partido ha perdido. Pero vamos a seguir ahí escarbando un poquito. Bueno, pero es Copa América. Que nos ayuda a numeral frente, a frente, numeral frente, a frente en Twitter, ¿ya? ¿Cuál fue el último partido bueno que usted le vio a la selección Colombia? Y yo partiría de de eliminatoria básicamente, ¿no? Sí, de eliminatoria. Como que dejaría a un lado la la Copa América. ¿Por qué es que con la Copa América no se clasifica a ninguna parte? Ah, no, se sale campeón o sale su campeón o tercero. Pero una eliminatoria te lleva a un mundial o te deja fuera del mundial. Y como hoy el objetivo es ese. Sí. Mira al mundial, mi pregunta es ¿cuándo en eliminatoria jugó Colombia su último mejor partido? ¿Eh? Sería para averiguarlo. No, no, y para pensarlo, para sentar y pensarlo y pensarlo. A ver, acá me está anotando Andrés que el partido Colombia-Chile por eliminatoria es en Barranquilla. Y Colombia-Chile por eliminatoria es en Barranquilla. Puede ser. Puede ser. Hombre, no sé, sí, claro, porque porque lo retuiteaste y lo tengo acá. Quiero agradecerle a nombre de todo este grupo a Juan Pablo Canizales, que mandó un itinerario de su día de radio como oyente de radio. Fabio Cisa. Y Fabio Cisa también. Y entonces aparece que de doce a una de la tarde está el frente a frente. Empieza el hombre a las cinco y media de la mañana con Julito. Julito no me cuelgue a las cinco y media. Luego está las palabras mayores de Carlos Antonio. Luego está El Sol, Cali, doce a una, frente a frente, Marino Millán. Y líder Villegas, una tres, una tres, Peláez, con De Francisco en la W. Cinco a siete, la Lucía Maga. Pues muchas gracias a Fabio Cisa y muchas gracias a la gente que ha retuiteado esto. Juan Pablo Canizales lo retuiteó. Doña Sofi Mejía también lo retuiteó. Bueno, en fin, a todos, muchas gracias. Muchas gracias a los que están haciendo esto, porque realmente nos llena de satisfacción. Marino, es que no es fácil, ¿no? A través de las redes no es fácil. Sí, claro. Para mí es una muy buena distinción que nos hace el hombre con su itinerario radial que comienza a las cinco y media de la mañana y termina a las siete de la noche. Tú ya lo diste a conocer. Comienza de cinco y media a siete con con Julio Sánchez. Siete y media se va para palabras mayores y antenados. Luego escucha la el sol de Cali. Hasta las doce del día, porque doce a una se conecta con el frente a frente. Del líder Villegas y Marino Millán, de una trece va con Peláez y de Francisco. Y de cinco a siete cierra el hombre su recorrido con la luciérnaca. Muy amable, sí, muchas gracias a él y a otra gente que está dándole RT al tema. Y líder, para que cambiemos un poquitico le hemos vuelto a la página, te digo, es aberrante lo de este tipo leal, Johnny Leal, que asesinó a su esposa, a su señora madre y a su hermano, que es una cosa terrible, que buena que hasta el presidente Duque se se manifiesta sobre el particular o la Johnny Leal, que asesinó a su hermano, un maquillador muy reconocido por por la pede de este país. No sé si has tenido oportunidad de ver el desenlace. Sí, claro, es una noticia espeluznante diría yo. Sí, no, y es una noticia que ya todo el país la la maneja, pero es que ay, Marín, ay, Marín. La frialdad de ese hombre, cuando dice jamás hubiese sido capaz, esto lo dice el 8 de diciembre, ¿no? Jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. ¿Ah? ¿Qué tal es eso? No, no, aterradores, aterradores. Y uno se pone a escuchar, pues, muchos psicólogos, ¿no? Tratando de explicar ese tipo de comportamientos. Y uno llega... Eso en Norteamérica, en varios estados, en USA, en varios estados, es pena de muerte, ¿eh? Ahora, sus palabras, ¿no? Del 18 de enero, admitió que mató a su madre y a su hermano. Y dice, aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia. Imagínese usted los hijos. ¿Ah? ¿Qué tal es eso? Imagínese los hijos de ese señor, la familia de ese señor. Por acá me escribe alguien, solo falta que le den casa por cárcel, o cárcel domiciliaria. No, 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 por Dios. Te digo que es algo conmovedora. Eso tiene este país revolucionado, hermano. Es que lo que es ya matar a un hermano, pues, y matar a la madre. Y esa entrevista del 8 de diciembre es terrible de ese hombre. La cara de compungido que tiene, que presenta sus palabras, en fin. Eso simplemente yo lo denomino como espeluznante. Espeluznante completamente. Es una película de terror eso. Oh, viejo. Tenaz. Un acto criminal, pues, pero de un nivel extremo. Asesinar a la madre, por el amor de Dios. Ya de por sí puedes asesinar a una persona. Es algo tan grave, ¿no? Ahora para que sea su hermano y su madre, de la manera como lo hizo. Y todo tan, tan minucioso, tan planificado. Caray. En eso, en eso lo que, lo único que creería yo, se puede destacar, en medio de, el horror de la situación. Ha sido la diligencia de la, de la fiscalía. Se fue un crimen en diciembre. Y ya la fiscalía, hoy. Resolvió. Ojalá así pasara con todos los que... Lo que pasa es que las cifras, por ahí algo, las cifras de, del número de jueces por cada cien mil personas en Colombia, es muy complicado, ¿no? No sé, con exactitud, son siete, ocho jueces por, por cada cien mil habitantes en Colombia. Entonces hay una cantidad de casos represados, la cosa más impresionante, pues, la idea es dobletear la cifra, ¿no? Por aquí el médico Arias, con una de esas andrónicas, me escribe, en Colombia se puede matar con el cincuenta por ciento de descuento. Ahora me dice por aquí, Arby Lozano, la cara de frescura de Junior Leal cuando acepta los cargos fue peor todavía. No, esto es una cosa terrible. Sí. No. Esto es una cosa muy seria. Por aquí me escribe Fernando Rojas, dice, la relación de Mauricio Leal y la mamá era casi enfermiza, inclusive dormían juntos. ¿Es posible que Johnny se sintiera marginado, creciendo con odio hacia los dos? Si así la culpable sería la mamá. Es un problema de preferencia por alguno de sus hijos. Es un psicópata perverso que no siente arrepentimiento por lo que hace. En fin, esto da para tantas versiones, para tantos puntos de vista. Cierto, lo cierto es que Colombia que ha tenido una muy buena cantidad de crímenes, este de los más horrorosos, de los más horrendos que hemos tenido en los últimos años. ¡Uf! Todo, claro. Hay alevosía, hay sevicia, hay todo, todo. Hay premeditación. Es decir, ahí cabe absolutamente todo lo que la justicia penal en Colombia tenga determinado. Por eso digo en otros países, viejo. Y en otras épocas daría guillotina, daría orca. Y en varios estados norteamericanos o de la USA, pena de muerte. Sí, nada que hacer líder, nada que hacer. Sí, ¿no? Eso te decía, en medio del trama, en medio de la tragedia, en medio del horror que representa todo esto, yo solamente destaco la diligencia de la Fiscalía. Que rapidito, rapidito resolvieron. Rapidito lo resolvieron. Lo hay en Colombia también que no se resuelve. Aunque se demoran demasiados años en resolver. Esto lo resolvieron rápido. En torno a, es que no tiene nada positivo. A la hora de la verdad. Bueno, Marino, le pediste a Andrés Castro. Sí. ¿Me estás copiando bien? Sí, sí. Sí, por ahí son un par de piticos. Pero tranquilo, no hay problema. Seguimos adelante. Vale. Le pediste a Andrés Castro una tarea. Sí. ¿No? Sobre la bolsa de jugadoras en el fútbol femenino de Colombia. Y Andrés me la ha pasado acá, ¿cierto? Pasado la nota. Dice, millonario, llegan Álvaro Anzola. Álvaro Anzola fue arquero de millonarios de las divisiones menores. Se van a Adriana Ojea. Oiga, menina. Señor. El hombre no vino a clase, pero mandó la tarea. Mandó la tarea, el hombre. ¿No está bien? Está bien. Posible Marjorie Sánchez. Como volante. A la América llegan Sharon Corrales. ¿Viste a la muchacha de Costa Rica? ¿La viste? Sí, sí, claro. Bonita, ¿no? Bonita, bonita. Tú eres mi asesor líder en esas cuestiones. Olvídate, ahí no entro en discusiones. Y recomendación que me hagas, va para adelante. Wendy Natis. Como defensora. Se va Carolina Arbeláez, Lisset Moreno, Yoemar Guarecuco. Buena jugadora esa. Katerin Tapia. Santa Fe. Llega Omar Ramírez, venezolano como técnico. Jessica Velázquez, venezolana como arquera. Jessica Bermeo. Y Andrea Pérez. Se va Pani Gautó, Paraguaya también buena jugadora. Con gol. Se va el técnico, Albeiro Berazo. Ileana Salazar. Posiblemente Fabiana Vallejo, de Argentina, puede llegar. Y en el Medellín, llega sin confirmar. No hay llegadas confirmadas. Y se fue Daniela Montoya, que pasó por el Cali. Estaba en junior, vino al Cali. Jugó la final con el Cali. Jugaron Copa. Y ahora se volvió al junior de Barranquilla. Que esta mañana, junior de Barranquilla, hizo reunión todo el grupo con el profe Juan Cruz Real, para programar todo lo que es el año, y ponerse objetivos claros del año. Líder, qué buena alternativa. Ha sido el deporte. Y digamos que básicamente el fútbol, ¿no? Sin escapar a otras disciplinas. Digo, buena alternativa ha sido el deporte para que mucha gente abandone Venezuela. En ese estado económico, socioeconómico tan crítico. Porque uno, cuando su país está confuso, cuando está complicado, suele decirse el ser humano y para dónde pego. Para dónde me voy. Y de pronto hay gente que no se va porque no tiene ni cómo, ni para dónde irse. Pero el deporte y básicamente el fútbol se ha convertido en una alternativa extraordinaria para los venezolanos, para abandonar su país y buscar pues su futuro mejor en otros, en otras naciones, ¿no? Y pasa con las mujeres y con los hombres. Claro, algunos se van, otros se quedan, y no solamente se quedan, sino que son parte del apoyo al régimen. Yulma Rojas, es la campeona mundial de salto triple. Ella es una mujer totalmente convencida del tema, del sistema. Hay otros que salen, sí, como todo, Marín, como todo. Hay gente que se queda, gente que se va. Yo hablo concretamente de la gente que quiere partir, ¿no? Para la gente que desea partir, porque de todas formas abandonar su patria, hermano, abandonar todo lo suyo y ir a buscar un futuro incierto por demás en cualquier parte no es nada fácil. Pero para quien quiera abandonar y sea un deportista y juegue al fútbol que se lo lleven a un equipo europeo, a una liga de Estados Unidos, a una liga de Colombia o de Argentina o de cualquier parte de Europa es una posibilidad muy grande. Sí. Eduardo Sosa, venezolano, que está jugando en Jaguares, ya ha sido anunciado oficialmente por Millonario. Millonario ya anunció a José Abad Cuenu, buen zaguero central del Bucaramanga. Lo vi en el Bucaramanga, me gustaba. Me gusta como juega. Larry Vásquez, llega a Millonarios. Entonces hay una curiosidad, Larry Vásquez es hermano de Omar Vásquez y Omar Vásquez fue jugador de Millonarios. Diego Erazo, pues que es la cuota de gol que piensa va a tener Millonarios y Eduardo Sosa, son los jugadores que ha presentado a Millonarios que anunció que compró gran parte de los derechos deportivos de Daniel Ruiz, que Daniel Ruiz firmó un contrato por tres años y que se quedan en Millonarios Elvis Perlaza, Andrés Segura, Andrés Llinás, Omar Bertel y el caballo Ricardo Vásquez, ¿no? Andrés Novado su vinculación con el equipo. América anuncia a Daniel Mosquera también, ¿no? Que es jugador de Venezuela. Si no, si mal viene de Lara de jugar la B, algo así por el estilo para que lo mires ahí, Daniel Mosquera. Otro jugador venezolano. ¿Traer un jugador de la B de Venezuela? ¿Ah? ¿Qué me dices? Traer un jugador de la B de Venezuela. Sí. No, hombre, increíble. Revísalo ahí. Increíble, Martín. Daniel Mosquera. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Mira, por lo pronto te digo, hoy a la una de la tarde, en un ratico, Nacional está anunciando rueda de prensa con el presidente de Nacional, con el técnico Alejandro Restrepo y con Aldair Quintana. El tema de Aldair Quintana no está fácil, ¿no? Ayer hicieron rueda de prensa, presentaron al Giovanni Moreno y presentaron a Álvaro Angulo, eso como novedad después de noticias de la bolsa de jugadores que se ha movido en el país. Se llama Daniel Mosquera, lo voy a buscar. Daniel Mosquera. Ahora, Gio Moreno, pues, ha dicho públicamente o ha entregado una declaración donde, palabra más palabra menos, dice que se dan compromisos con Nacional, más no con la selección Colombia, ¿no? Es que el loco trata a Nacional y le paga a Nacional. Claro. Además, considerando que las ujas están un poquito verdes, no sé hasta qué punto pueda ser considerado como jugador de selección, pero pues su compromiso es con Nacional y lo ha dicho públicamente, está en todo su derecho de dar su punto de vista, su opinión absolutamente personal, que es un jugador que me parece que tiene que hacer capote en Colombia. Ese jugador siempre me gustó por su condición técnica, por su calidad futbolística, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Y Deportes Tolima pues sigue sumando también para su nómina, ¿no? Lo equipo de estar armando, creo que vamos a tener una liga con un nivel aceptable y sobre todo más allá de la liga, pienso con una participación internacional decorosa. aquí tengo la convocatoria. ¿De qué? ¿De Colombia ya? De Colombia. A ver, dale. Alfredo Morelos, convocatoria de Colombia, que es del Rangers, Andrés Mosquera, del Medellín, Camilo Vargas, del Atlas Mexicano, Daniel Muñoz, que viene de Bélgica, David Ospina, que viene de Italia, Davidson Sánchez, viene de Inglaterra, Diego Baloyes, Calleve de Córdoba, Falcao García, de España, Freddy Nestroza, Junior, tu papá, Gustavo Cuellar, que viene del Algilal, Harold Preciado, el Deportivo Cali, ahí está la carta, James Rodríguez, Arrayán, Jefferson Lerma, Johan Mojica, o Mojica, Johan Mojica, que viene de España, Cuadrado, de Italia, Luis Díaz, de Portugal, Luis Fernando Muriel, de Italia, Mateo Zuribe, Portugal, Miguel Ángel Borja, Junior, tu papá, Oscar Murillo, que viene del Pachuca, Rafael Santo Borré, de Alemania, Estefan Medina, de México, Steven Alzate, que viene de Inglaterra, William Tecillo, México, Wilmar Barrios, de Rusia, Yasser Asprilla, del Envigado, Jerry Mina, de Inglaterra, y Jimmy Chara, que viene de Estados Unidos, líder, esa es la convocatoria, novedades importantes, Yasser Asprilla, lo llamó, el partido que hizo, contra Honduras, ese rato que jugó, el segundo tiempo, muy bien, Yasser Asprilla, lo llama, llama, en esta convocatoria, que llame la atención, ah, lo de James Rodríguez, debe ser que él tiene la información, de que lo de James Rodríguez, no es grave, y lo llama, James Rodríguez, Chará, que vuelve a la selección, ¿Qué otro nombre me llama la atención? Chará, que vuelve a selección, Chará, Jimmy Chará, y llama a Andrés Mosquera, Marmolego, mucha gente dijo, que José Luis Chunga, sería el tercer arquero de Colombia, pero es verdad que no, él llama a Andrés Mosquera, tiene a Camilo Vargas, y llama a David Ospina, correcto, es lo de Chunga, no, que Chunga iba a ser el tercer arquero, no señor, el tercer arquero es Andrés Mosquera, Marmolego, mira, mira como lo llamó, Andrés Mosquera, la jugó cambiada, la jugó cambiada, sigamos aquí para abajo, aquí para abajo, me sorprende lo de Inestrosa, ahí está Inestrosa, ahí señor, me sorprende lo de Inestrosa, lo despreciado, lo hemos dicho nosotros, habíamos planteado lo despreciado, a ver quién más, Luis Díaz, Muriel, bueno este Muriel, tiene un angelito en el cielo pues, Muriel otra vez, Mateo Zuribe, Borja, Murillo, Steven Alzate, estaba diciendo que venía de lesión, hubo ayer partido completo, lo traen a Steven Alzate. Pero aparte del angelito, del angelito en el cielo, tiene goles en los pies, Muriel, ahí ni modo pues. Ah, pero goles que, como todos, no solamente el caso de Muriel, es como todos, que lo marquen la selección, ah, sí, uno está cansado de verlos, marcar goles por allá, y vienen a la selección y no marcan, yo creo que llegó el momento también pues, de ponernos serios en eso, hay que marcar en la selección, simple, a ver quién más tengo yo por aquí. Cuellar, que sigue siendo de los afectos de Reinaldo, ¿no? Jugador que lo conoce perfectamente él. Y el arquero sería Camilo Vargas, ¿no? Y no, y no llamó a Teo. No, no está Teo. Y ahí que le decían, mientras la gente, mientras el país, o gran parte del país, o gran parte de los hinchas, estaba pujando por Teo, y por Dubán Vergara, resultó favorecido, preciado, que se jugó un buen partido, contra el equipo de Honduras, ¿no? Ese es el fútbol, un estimado líder. No, no, lo despreciado a mí me parece correcto. Sí, claro. Me parece que lo despreciado, ha sido totalmente correcto, él se lo ganó en la cancha, él se lo ganó en la cancha, y, y me parece justo, sinceramente me parece muy justo, pero la gran sorpresa para mí, si es el nombramiento, o el llamado, de Yaceras Prilla. Hmm. Bueno, ¿Ya? Ahí está el hermano. ¿Por qué? Porque el muchacho jugó muy bien contra Honduras. No, y sobre todo que vuestra personalidad, ¿no? Cualquiera puede decir, no, pero es que él se ganó la posición, sí, listo. Pero, pero, no es fácil llamar a un pelado de 18 años, para lo que tenemos en este momento, que es la soga al cuello en la clasificación, ahora. ¿No está? Sí. ¿Aquintero está o no está? Que yo no lo vi. No, no, no está, no está. No está Quintero. No está Quintero. Aparece Híjame Rodríguez. Quintero no lo veo por ninguna parte. En cualquier momento, en cualquier momento, el pelado Asprilla puede ser el volante armado de Colombia, que yo estaba planteando ahora. Pues claro. En cualquier momento. No, él no lo llama para pasear, olvídate. No lo está, no lo está llamando para pasear. No es fácil tirarle la camiseta a un muchacho de 18 años, menos en la situación en la que estamos, insisto, con la soga al cuello. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal que el muchacho nos ratifique absolutamente todo lo que... ¿qué tal que le dé la oportunidad en Barranquilla contra ese equipo de Perú y ese muchacho sea, pues, la tabla salvadora? Hombre, te voy a contar una historia. No sé si la conoces, pero te la voy a contar. Yo sé que a vos te gusta la música y te gusta muchísimo la música. Este dato me lo dio Andrés Castro. Yo no sabía. Andrés Castro me dijo, ayer, muy temprano en nuestro consejo de redacción, me dijo, mira, es que el Watford es el equipo de Elton John. Le dijo, ¿cómo así? Ay, niña. Le dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Como diría el Bayuno, averiguate. Claro, eso no es un secreto. Sí. Yo no lo sabía. Y le agradezco mucho a Andrés que me lo dio el dato. Pero como uno no se puede quedar con el dato y no que me fui a buscar y a leer y a buscar. Ya. Y sí. Y sí. ¿Cómo te parece, pues, que el Watford, equipo que hoy es 17 en la liga inglesa, es un equipo, es el equipo de los aspectos de Elton John. Elton John se enamora de ese equipo cuando era muy niño. El papá, el papá que era de codo arriba, lo llevó a, lo llevaba a los partidos y él se enamoró de ese equipo, del equipo del Watford. Y... Hay que averiguar por la nómina de ese Watford en esa época, a ver quién le llamó la atención a Elton John. Era un niño, era un niño en esa época. Luego pasa que él se dedica, pues, a la música, que fue su gran paciente. El papá no le gustaba que él se dedicara a la música, porque es que el papá consideraba que la sensibilidad estaba bien en las mujeres, pero era mal vista en los hombres. Y el que tenía el prototipo de macho o de pelo en pecho, pues, no quería que su hijo se dedicara a la música. El hombre se dedica a la música, comienza a tener éxito, llega a la droga, todo el desorden de vida, pero un desorden de éxito, ¿cómo te parece? Y... Y está en un momento oscuro de su vida. ¿Ya? Por ahí en la década de los 70. Y entonces, los dueños del Watford, porque el Watford era un equipo de cuarta división, cuarta, tercera división. Los dueños del Watford, en medio de la crisis económica y todo, deciden poner en subasta el equipo. Y entonces aparece Elton John y dice, no, pues yo lo compro. Puso 400 mil libras en la mesa, se quedó con el equipo y luego, luego, se reúne con Rod Seward y hacen un concierto en la cancha del Watford para recolectar dinero. Ese día, se apareció disfrazado de abeja, Elton John. Y ahí comienza... La abejita Corabi. Todo su peregrinar en este... Con esa ponzoña y lista, ¿no? Y de la tercera división, de la tercera división, ganan la tercera división, pasan a segunda y lo lleva a primera división. ¿Qué tal eso? Y en primera división con un técnico, John Taylor, en primera división, juega la final de la FA Cup. La juegan contra el Everton. Pierden el partido, pero sigue planteando todavía, hoy, la gente cercana a Elton John que le robaron ese partido. Se va, porque los compromisos musicales lo llevan a que se vaya. Y se lo entrega a un fulano, un personaje. Ese tipo casi que quiebra el equipo y lo volvió a tirar del ascenso. Y entonces volvió a aparecer Elton John y dijo, venga, yo vuelvo a salvar esta papeleta. Volvió, le volvió a meter plata, volvieron a sacar el equipo y tal. Bueno, para resumirte el cuento, el Watford ha sido el equipo de los colombianos en Inglaterra. Ya. Allá está, Carlos Sánchez, que gana el ascenso con el Watford y que tiene, y que tiene como uno de sus grandes trofeos, una foto en el vestuario con Elton John. Allá está Juan Camilo Cucho Hernández. Allá llega Yacen Asprin. Es decir, allá estuvo Víctor y Barbo. ¿Recordás? Sí, claro, claro, claro. Allá estuvo Camilo Zúñiga en el Watford. Vea pues, el Watford es un reducto colombiano, ¿ah? Esa historia, y tiene esa historia con Elton John. Cuando Elton John volvió a aparecer en el Watford en la segunda parte que se presenta, cogieron, tomaron los, vos sabes cómo son los hinchas, tomaron los hinchas de los equipos contrarios, una melodía de esas famosas de Elton John y comenzaron y le adaptaron una letra, ¿no? Que le hacía alusión al homosexualismo ya declarado y con peso de Elton John. Es una historia muy bonita. Además, Elton John es un hombre de una mente loca, ¿no? Porque dos veces apareció ahí para refinanciar el equipo, para darle la mano. Bueno, líder, qué interesante todo eso. Muchas gracias por la información. Y vámonos a descansar. ¿Te parece? ¿Cómo así? ¿No va a trabajar más? No, sí. Vámonos a descansar. Ahí me incluyo con ustedes, ¿no? Porque yo, cuando llegan mis compañeros aquí, ya van llegando. Ya está aquí Néstor Parra, entonces yo voy descansando un poquito. Estos muchachos toman el timorel inmediatamente. Hombre, no quiero, no quiero despedirlo a ustedes sin antes pues saludar una vez más a nuestra querida Ana María Madiedo en vía de recuperación por estos días malita de salud pero con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe saldrá adelante y pronto estará con nosotros nuestra muy querida y apreciada Ana Madiedo. Buen almuerzo, líder. Bueno, y yo también quiero saludar, perdóname antes de irnos, a un amigo nuestro. ¿A quién? A Carlos Eduardo Vargas. Ya. ¿Al licenciado? Sí, Carlos Eduardo ha tenido unos problemas de salud desde el año pasado. Bien complicados. Bien complicados. Ay, líder. Líder, ahora que me acuerdas te voy a comentar algo. No lo quiero pasar por alto. Esta bendita vida. Tú me has escuchado hablar aquí de un amigo allá en el barrio donde yo vivo en el sector que le pusimos aquel 19, ¿no? Porque él tiene pues un un defecto de nacimiento y es que en una de sus manos tiene apenas cuatro dedos. Como es tan americano le pusimos aquel 19 al hombre en medio de joda. Apodo que él aceptó gustoso y muy chévere. Por allá en septiembre del año pasado se me desapareció aquel 19. Entonces me dijeron no, es que él tiene unos hijos en España y mandaron por él y parece que el que no me se queda del todo por allá. Un hombre ya de 50 y tantos años, casi de 60 años. pues anoche me entero increíble esto. Hace dos días falleció víctima del COVID-19 en España. ¿Qué tal esa líder? ¿Ah? se fue en septiembre y hace un par de días víctima del COVID-19 falleció en España. ¿Qué tal esa líder? Sí, sí, sí. Pues hombre, muy, una pena. Increíble esa vaina, hermano. Increíble esa vaina, pues. Estaba pasando por esto. Y como lo digo, le envío un saludo a mi amigo, compañero de estudio, gran profesional, Carlos Eduardo Vargas, porque estamos atravesando un momento difícil, pero difícil, difícil en el tema de la salud. Y hermano, hay que meterle fe, con fe en Dios, todo sale bien, hermano, ¿qué más podemos hacer? Dejar todo en manos del Altísimo, que se haga la voluntad tuya, que se haga tu voluntad, no la mía, dice el Padre Nuestro. Diego, hombre, mira, es que le he dicho a la gente que nos ayude y a veces uno se empolata y entonces, es que me doy cuenta y digo, cómo no lo dije. Dieguito O.D., o sea, Diego O.Daza, marino, líder, Colombia, Chile, hablando del mejor partido de Colombia, la pregunta que hiciste, Colombia, Chile, solo los primeros 45 minutos, el segundo tiempo fue, regularmente, saludos desde New Jersey, Mauricio Urbano, Mauricio Urbano, América 2019, Colombia versus Argentina, que ganó dos goles por uno, hablando de esos partidos, pues que estás preguntando cuál ha sido el mejor partido. Sí. Bueno, líder, será hasta mañana, mañana sí está, o no está. Mañana le confirmo. Bueno, señor. Bye, bye. Chao, chao, gracias. Chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.